Muy buenas tardes, Maestro Emilio Lozoya Austin, Director General de Pemex, sea usted bienvenido. Licenciado Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, sea usted bienvenido. A nombre de la Comisión Especial de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente, en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados. Distinguidos funcionarios, el desarrollo de la industria petrolera en nuestro país enfrenta enormes desafíos, las consecuencias sociales, ambientales y climáticas que generan por la explotación de los recursos energéticos sigue siendo causa de gran preocupación para cientos de comunidades a lo largo y ancho del territorio. Mantener los niveles de producción y reponer las reservas de hidrocarburos implican desarrollar cuencas petroleras ubicadas en regiones ambientales sensibles y en algunos casos de enorme complejidad socioeconómica. De la misma manera, el abasto de combustible en todo el país obliga a la construcción de obras de infraestructura que pueden generar impactos considerables. Por ello, Pemex está obligada a construir una relación armónica en las comunidades en las que lleva a cabo sus actividades, tratando de conciliar los intereses de los diversos actores que se ven afectados. La Comisión Especial, que me honro presidir, ha buscado ser un puente entre Pemex y las comunidades asentadas en las localidades con actividad petrolera. A través de reuniones de trabajo, talleres, visitas a instalaciones, centro de producción y localidades, las y los legisladores que formamos parte de esta comisión, hemos conocido en carne propia algunos de los impactos que la explotación de hidrocarburos tiene en distintas regiones del país. Esta labor nos ha permitido profundizar en las estructuras, los procesos, los avances tecnológicos que lleva a cabo Pemex para tratar de disminuir los impactos de sus actividades y encontrar mecanismos adecuados para compensar las afectaciones, sin lugar a duda aún falta mucho por hacer, pero sabemos que existe la voluntad de construir un modelo más incluyente y transparente de gestión social comunitaria. Reconocemos los esfuerzos de la parestatal por implementar una estrategia integral de protección ambiental y remediación social y económica por parte de su quehacer cotidiano. Sostenemos que debemos continuar el proceso de indemnización de afectados a través del desarrollo de proyectos productivos que permitan resarcir los daños. Asimismo, pensamos que se debe redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones entre los poderes del Estado con el fin de perfeccionar la operación de un modelo de desarrollo comunitario sustentable que establezca una relación de corresponsabilidad con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la gente de las entidades federativas y de los municipios donde se ubican las instalaciones de Pemex. La reforma constitucional en materia energética recientemente aprobada estableció la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia de uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, baja generación de residuos y emisiones, así como una menor huella de carbono en todos los procesos, incluyó también la necesidad de promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, así como la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Este nuevo marco constitucional abre la oportunidad para que las leyes secundarias se refuercen las iniciativas de conservación, evaluación del desempeño y compensación ambiental, se profundicen las actividades de reforestación, se intensifiquen las actividades de remediación del suelo, se mejore la calidad del monitoreo para la prevención de derrames de hidrocarburos y se continúen las labores de capacitación en materia de seguridad industrial y prevención de accidentes. En una palabra, el nuevo marco legal que habremos de discutir y aprobar debe considerar como prioritario el cumplimiento de los criterios de responsabilidad social y de mutuo beneficio para los estados, municipios y comunidades afectadas por la actividad petrolera, no sólo por parte de Pemex, sino ahora también por parte de las empresas privadas que habrán de operar durante los próximos años. Por lo anterior, su presencia este día en la Cámara de Diputados es vital para profundizar sobre los programas, políticas y acciones que ya se están llevando a cabo en estos rubros, pero también conocer las perspectivas que la paraestatal asegurará el cumplimiento de sus compromisos en materia de sustentabilidad ambiental delineados por la reforma energética recientemente aprobada. No puedo terminar mi presentación si no manifiesto mi interés por esclarecer lo sucedido en el caso de Oceanografía, el cual sabemos que se encuentra en su curso legal y estoy segura que la autoridad competente determinará la responsabilidad en su caso. De la misma forma, reitero mi preocupación y mi solidaridad con miles de empleados afectados de la empresa Oceanografía, cuya situación laboral hoy en día es incierta. Derivado de la anterior, estos trabajadores han parado sus actividades y han tenido que desembargar por la carencia de alimentos en las embarcaciones, situándose enfrente de las instalaciones de Oceanografía, exigiendo sus pagos y sus prestaciones legales. Abogo ante ustedes para garantizar el derecho a una estabilidad laboral de quienes hoy se encuentran directamente afectados y también por la preocupante situación de miles de personas de mi ciudad natal, Ciudad del Carmen, que indirectamente dependen de esta actividad, sustento de economías familiares. Señores funcionarios, apegados al marco legal, espero que pronto tengamos respuesta al mismo. Sean ustedes nuevamente bienvenidos. Muchas gracias.